Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura Un programa en donde la cultura la hacemos todos Con Roger Hirschberger y su panel de invitados Solo aquí, en Radio Pasión yo es Seduciendo tus sentidos Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos Bienvenidos a Con Roger en la Cultura a través de Radio Pasión US Ah, y el día de hoy traigo, miren, mi sudadera azul Con mi camisa azul cielo, fui a correr, fui a hacer un poquito de ejercicio temprano Ahorita estamos grabando en la mañana Consejos que estoy empezando a seguir de un gran amigo y de un gran y querido amigo que considero un hermano Y créanme que así es, porque además lo conozco desde la etapa temprana de la niñez Uy, hace muchos años Fíjense que tengo un gran invitado, un gran amigo, un gran hermano Que como les comento, lo conozco desde hace, ya me da pena decir que casi 50 años Pero puede ser, puede ser que le roce más o menos ese número Este, era algo, voy a contar una anécdota Pasaba por nosotros el camión escolar Y de repente venía lleno el camión escolar y nos sentábamos en la escalera siendo niños Y ahí como que, créanme que íbamos acurrucados entre el frío que entraba del camión escolar a las 7 de la mañana Y de ahí nos íbamos a nuestra escuela mater, que es el Instituto México Primaria de Amores 1317 Es un gran compañero que se educó en colegios maristas Estudió administración Tuvo la fortuna de vivir en Seattle, Washington por 4 años Y saben qué, se interesó mucho por conocer la cultura brasileña Cuando, a ver, el gran invitado es Alfredo Argoitia Y siempre me ha comentado que cuando viaja a otro país Más que las cuestiones turísticas Prefiere adentrarse en lo que la gente hace en forma local ¿Saben qué? Él ha sido muy analítico en esa parte, en esa parte local Cómo viven Y además se mete y se entrelaza Yo he platicado con Alfredo y me dice A ver, Roger, no soy mucho de ir a restaurantes para turistas Dice, a ver, llévenme a lo local ¿No? Digo, me imagino que es como cuando vas a la taquería del rumbo Y dices, aquí no vienen turistas Aquí venimos los que somos nosotros ¿Por qué le encanta conocer la costumbre? Ahora sí, como dicen, los usos y costumbres y culturas De lugar a donde vas Se han dedicado desde hace muchos años a dar servicio a clientes y marketing Dentro de la industria de la aviación Entre los grandes logros fue ser parte del equipo Que abrió el Contact Center de Delta Airlines en Brasil Y daba capacitación para toda América Latina Gerente de operaciones en Allergan por ocho años Y actualmente gerente de ventas en Degaza Empresa mexicana líder en fabricación y distribución de material de curación Fíjense que él ha practicado deportes como lo que es el soccer, el fútbol americano Además, déjenme decirles Enalteciendo las filas de nuestro equipo de fútbol del Centro Universitario México Gamos Y además de ser un apasionado de natación, canotaje, remo Bueno, en la actualidad es súper inquieto Bueno, lo tengo que mandar whatsapps Y si me los dice, a ver, ahí va, pero o anda corriendo O anda trabajando O anda en remo de máquina y en el gimnasio Tiene pasión por cocinar y algo muy importante por leer Está mucho enfocado a la lectura, del conocimiento y del desarrollo personal humano Wellness Entre los escritores que más le gustan son Elizabeth Clare Proper Joe Dispenza, Brian Weiss Le gusta mucho escuchar a Ricardo Perret y Dante Gebel Y los últimos años de su vida se ha dedicado a crecer en forma individual En donde dice, la competencia es con nosotros mismos No con las demás personas Este es un regalo A ver, estamos transmitiendo a través de Radio Pasión US Seduciendo sus sentidos Y a través de México Progresa leyendo Y a mí me enorgullece Mire, se me pone la carne de gallina Este, nos dejamos de ver muchos años y de repente me encuentro a mi querido licenciado Alfredo Agoytia Ha sido un nuevo regalo de vida, ¿saben? Me ha dado consejos positivos Me ha centrado mucho en reflexiones personales En ese vértice de decir Roger, ¿podemos lograr un crecimiento personal? ¿Y saben qué me dijo en alguna ocasión? Me dice, Roger Le digo, a ver Alfredo, como que Se va a correr en las mañanas Le digo, oye Alfredo, te noto reflexivo Te noto A ver, aterrízame Y de repente un día me di una frase Y me dice, Roger Tus pensamientos y emociones Pueden cambiar tu día a día Si no los depuras Si no los trabajas Si no los concientizas Si no los reflexiones Si no forman parte de tu filosofía Roger Estás desaprovechando Lo que puedes hacer por tu vida En el día a día Entonces este programa lo vamos a llamar Tus pensamientos y emociones pueden cambiar Tu día a día Me siento honrado porque además quiero decirles Que Alfredo Agoytea forma parte Del equipo de México Progresa Leyendo Hay unos que cargamos libros Hay otros que instalamos bibliotecas Y Alfredo Agoytea Forma parte del equipo de México Progresa Leyendo En esa parte cultural En esa parte interactiva de reflexiones Como lo es este programa Que forma parte de los proyectos de México Progresa Leyendo Y que Alfredo está aquí conmigo Alfredo Bienvenido Te quiero mucho Tú lo sabes Hermano del alma Gracias por estar con nosotros Con Roger en la cultura ¿Cómo estás? ¿Cómo empieza este año? Hola Roger ¿Cómo estás? Pues yo Yo gracias a Dios Muy 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 bien Muy bien Arrancando Terminé el año con mucho trabajo Gracias a Dios Agradezco tanto haber terminado con tanto trabajo Sí quería yo tomar ahí por ahí unos Unos días en sí El 31 Lo tenía dispuesto para cocinar Y pues terminé el año con mucho trabajo Que estaba cocinando y trabajando ¿No? Pero bueno La ventaja de poderlo hacer ahora A distancia que tenemos muchas herramientas ¿No? Y pues arrancando el 24 Con mucho entusiasmo Como siempre Con Un año bueno Los números pares Me gustan Y es este Siempre Pues uno que empieza el año nuevo Es un momento de reflexionar Que hice el año pasado Y ahora tengo una página en blanco Para escribir ¿No? ¿Tú cómo estás Roger? Muchas gracias Bien querido Alfredo Aquí compartiendo contigo Este programa Estamos empezando el año Por ahí el programa pasado Fue de la rosca de Reyes Bueno Y sabes que yo Anhelaba mucho este programa Hacerlo contigo A ver queridos amigos Les quiero comentar Que el año pasado Hicimos un programa Mi querido hermano Alfredo Goitia Y su servidor Junto con el gran Y querido César Ruiz Maestro Lector Incansable también Que forma parte De la cúpula intelectual De México Por esa leyendo Hicimos un programa Que se llamaba Bueno Se llama Se llamaba Este Año nuevo ¿Te acuerdas Alfredo? Año nuevo Sí, sí, sí Nuevo lector Es decir Año nuevo Nuevo lector Es el que hicimos Exactamente Hace un año En estas fechas A principios A principios de año Bueno Fue creo que el primer programa De 2023 Si no mal recuerdo Fue primer programa De 2023 Este programa Queridos amigos Va enfocado ¿Saben qué? No arrancar el año Porque el otro día Alfredo me dio un par De reglazos En los dedos Y me dice A ver Roger No es arrancar Arrancar el año Me dijo Y este es un aporte Para todos Porque tenemos que Vamos a No tenemos Vamos a tener Un año extraordinario Porque lo tenemos Que declarar Entonces Me da un reglazo Alfredo Y me dice Le digo Oye Alfredo Vamos a tener Un año nuevo Porque lo Lo estamos declarando Y me dio un reglazo A ver Roger Los años comienzan Con el día al día No puedes pensar En un año Si no empiezas A trabajar El primer día De ese año Y sucesivamente Cada día Es importante En ese ciclo De vida Entonces No saben Cómo me anima A hacer este programa Con Alfredo Porque él solito A ver Este es el contexto Él solito Es un hombre Que se mete En su yo personal Que tallerea Su yo personal Que él solo Solo Pone sus disciplinas De ejercicio De deportes Él solo Se documenta Él solo Es un gran lector ¿Saben de qué? Él es un gran lector Y un gran analítico De que cuando lees Muchos libros Ya te vuelves Lector y analítico De un tema Que es Superación personal Y desarrollo humano Es decir Ha leído No sé cuántos libros De superación personal Y desarrollo humano Que han Catalizado su vida Mejorado Su ámbito Laboral Y personal Y a eso vamos Vamos a tener Un buen año Pero tenemos Que empezar Con que tus pensamientos Y emociones Pueden cambiar Tu día a día Oye Alfredo Primero Nuevamente Bienvenido ¿Cómo está esto? A ver Este programa Va dirigido A nuestros radioescuchas Ya terminé el año Ya empezó El nuevo año En este caso El 2024 Es más Quisiera que este programa Se transmitiera En el 2025 Me gustaría Que se retransmitiera El 2026 Y los años Que podamos Pero Alfredo Te has encerrado En ti mismo Has encontrado Un yo personal Que trabajas Todos los días Y de repente Escucho Es que fui con el dietista Es que fui al club A platicar con fulano Es que vi un programa De superación personal Y desarrollo humano Tú solito Vas Se te apetece un libro Lo eliges Llega a tus manos Lo lees Lo reflexionas Lo aplicas ¿Cómo es eso? A ver por favor Alfredo Organízanos por favor Mira Yo creo que todo esto Empezó hace como Unos 7, 8 años Uno de los De los Pues yo sentí Este vacío En mi vida ¿No? Tenía ahí un vacío En mi vida Que Que no sabes Cómo 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 irlo Supliendo ¿No? Quieres ser mejor Pero sientes este vacío Ahí adentro Entonces empecé a buscar Por diferentes formas ¿No? En sí Entré también un poco A temas de religión Pero después me di cuenta Que no era la cuestión De la religión ¿No? Más es más la cuestión De la espiritualidad Y más la cuestión De trabajar Contigo mismo ¿No? Este Algo Algo de lo que he aprendido Es que si yo cambio Cambia mi entorno ¿No? Es algo No podemos cambiar A ninguna persona ¿No? O sea A veces Como que queremos Cambiar a todo mundo Y no El que Nosotros no tenemos El control Ni el poder De cambiar a nadie Ni Es más Solo somos responsables De nosotros mismos ¿No? A lo mejor somos responsables De nuestros Los que tenemos hijos De nuestros hijos Cuando son chicos ¿No? Pero llega un momento En que también los tienes Que soltar Como Como Seres humanos Como personas individuales ¿No? Es una cosa Es guiarlos Pero simple y sencillamente De lo único Que somos responsables Somos de nosotros mismos ¿No? Pues empecé a entrar ahí Empecé a buscar Siempre he sido Muy autodidacta Siempre me ha gustado Mucho leer Lo dejé un tiempo Pero regresé Y uno de estos Primeros libros Que leí Que me regresó A esto Fue un libro Se llama Muéstrame tu rostro Del padre Ignacio La Rañaga Fue un libro Que Que aprendí mucho Me dejó mucho Habla mucho De la vida De Jesús ¿No? A lo mejor Yo lo veo más No como el tema Religioso Sino Pues Jesús ¿Quién era? ¿Qué vino a hacer A este mundo? ¿No? Lo que hizo Por los héroes Humanos Y de ahí Hubo otros dos libros Muy significativos De Eckhart Tolle Tolle Era El de Este Ay perdón El libro De Este libro Que te enseña A vivir En el presente ¿No? El poder De la hora Y fue un libro Que yo creo Que de ahí Arranqué Muchas cosas ¿No? Muchos de estos temas Antes Le comentaba a Roger Que antes leía mucho Temas de administración ¿Por qué? Porque siempre Desde hace mucho Tengo equipos de trabajo He tenido La fortuna De liderar Equipos de trabajo Y me venía muchísimo Libros De administración De motivación Pero como que todo Desde el punto De vista empresarial Y empecé a encontrar Estos libros Que realmente Es más a nivel Personal ¿No? Y es más Trabajar conmigo Si tú estás bien Tu entorno Está bien ¿No? Entonces Leí este libro De El poder De la hora Y después Leí una nueva Tierra Del mismo autor Y de ahí Fue como que Empecé a meterme A buscar Más estos temas ¿No? Entonces Pues sí Voy a la Cada vez que voy A la librería Salgo con Cinco o seis libros Oh sí Todos salimos Este Porque pues vas Y empiezas a ver Y dices Voy por un libro Y terminas Saliendo Cinco o seis Sacas cinco o seis libros ¿No? De la Donde los compro Este Muchas veces Voy por un libro Por un tema Y ya cuando estoy ahí Que empiezo Si le dedico algo de tiempo ¿No? Que empiezo a leer Que empiezo a buscar Qué libros quiero A veces ni siquiera Termino comprando El libro Por el que iba Pero es muy Este Yo creo que El año pasado Platicábamos de esto Yo creo que de repente Los libros te escogen Porque Es impresionante Como Compro tres Cuatro libros De diferentes autores Sí Y muchas veces Cuando los estás leyendo Te das cuenta Cómo están entrelazados Los libros ¿No? De repente hasta me pierdo De ahí ¿En cuál No había leído Este en el pasado O en el anterior? Yo siempre marco Mis libros Este Porque regreso Y los vuelvo A leer ¿No? Más porque son A veces Esta parte De superación Personal Esta parte De trabajar Contigo mismo En el día a día Este Pues es que Es que lo tienes que hacer A diario ¿No? Es como Nos despertamos Nos bañamos Nos ensuciamos Durante todo el día Por decir Y al día siguiente En la noche Te tienes que volver a bañar O al día siguiente Te tienes que volver a bañar Así es esto ¿No? Te tienes que volver A lavar las manos Entonces El estar Este Pues trabajando Contigo mismo Como una mente Positiva Todos tenemos Problemas ¿No? La sociedad Trae problemas La ciudad Trae problemas Pero ¿Cómo Le haces Para que no te afecten ¿No? Estos problemas Exacto ¿Cómo te mantienes Fuera de estos problemas? ¿No? Este Es mucho De lo que he estado Ahí metiéndome A leer Oye Alfredito Yo te quería Preguntar Alfredo Un punto de vista Es decir A mí me gusta mucho El tema De ¿Cómo se llama? De la superación personal Y el desarrollo humano Yo por ahí Leí un libro Que te había platicado Hacia un éxito Hacia un éxito ilimitado ¿Sabes qué? De Ocmandino Lo leí hace muchos años Luego leí El famoso libro De El monje Que vendió su Ferrari ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, sí, sí Luego Leí Bueno Juan Salvador Gaviota Es un libro Que a mí me encanta Bueno, me encanta Yo sé que los leímos De niños Pero Sí Juan Salvador Gaviota Los libros favoritos Al día de hoy De Bach De Bach ¿No? Este ¿Cómo se llama el autor? Ay Zapida Bach Sí Pero es precioso el libro Es una Novela corta Con unos puntos reflexivos Maravillosos Oye A ver Alfredo Yo Yo te quiero hacer Un comentario Que Ya sabes Que nuestro equipo Nuestro grupo De lectura Tiene comentarios De todo Y yo leo historia Y de repente Me dan los títulos Y me dicen Yo no voy a decir Los autores Ni los libros Porque no quiero yo Desdeñar a nadie Ni a nada Pero de repente Me dicen Yo leo historia Y me doy cuenta Que el bestseller Más que ser un bestseller Histórico Apuntarla más A ser un bestseller De thriller histórico Con mucha ciencia ficción Y la gente piensa Que todo lo que está ahí Está documentado Y que es fidedigno A ver Queridos amigos La comprensión lectora Comienza Cuando a veces Estás De acuerdo Con el autor Cuando te peleas Con él No sé si a ti Te pasa Que de repente No me gusta Lo que escribió O sea Si me gusta Estoy de acuerdo Cuando empieza A ver esas Desaveniencias ¿Qué opinas ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo En tu tipo De literatura ¿Cómo lo Ha habido Libros que te han dado La rebeldía De cerrarlo Y no quererlo abrir? Porque A la postre Alfredo Quiero decirte Que en este Mundo De lectores Los que son Muy 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 Metidos En la lectura Hay gente Que te dice Oye Libros De superación Personal Y de Desarrollo Personal Hay quien Tiene la idea De que Te dicen Superación Personal Y desarrollo Personal Lees uno Y ya leíste Todos Es decir Y definitivamente Todos tienen Diferentes Fortalezas ¿Qué opinas De todo esto Que te estoy comentando? Mira Yo creo que es O sea Muchas cosas Las vamos Aprendiendo De niños ¿No? Yo creo que Muchas cosas De repente Ahí los hermanos Maristas Nos las enseñaban Tuvimos creo que Excelentes profesores En el México Y hemos aprendido Hemos aprendido De mucha gente ¿No? O sea Yo tengo ahí Mi psicóloga Persona Que aprendo Mucho Mucho De ella Y al final Oye Un saludo A Naomi Que yo sé Que es tu Psicóloga Un saludo A Naomi Le mandamos Un saludazo Es una gran amiga Y bueno Y este Y aún así En el día a día Se nos van olvidando Muchas cosas ¿No? Cuando tú tomas Un curso Empresarial De Liderazgo De cómo Motivar a tu gente Muchas veces Ya que estás Metido en el curso Muchas cosas Dices Pues esto ya lo sabía ¿No? Pero ¿Por qué No lo aplicas? ¿No? Y todo mundo Sale del curso Todo motivado Y al día siguiente Tú regresas Saludar De trabajo Y todo el mundo Trabaja Igual Que como Estaba Antes Exactamente Yo creo que Pasa esto Más bien Es No estamos A veces Descubriendo El hilo negro ¿No? Muchos de esos autores No los están Plasmando Lo que han vivido ¿No? Yo creo que A veces Dejamos De sorprendernos Ante la vida ¿No? Nos hemos hecho Yo creo que La tecnología Y muchas cosas Nos hacen Muy incrédulos ¿No? No sé si Yo aprendía Mucho de mis hijos Cuando ellos Estaban chiquitos ¿No? Cuando Cuando ves A un niño Chiquito Aprendes De su nobleza De corazón Y conforme Vamos creciendo Vamos olvidando Muchas cosas Entonces Yo creo que Estos libros Muchas cosas Por intuición Muchas cosas Si dejáramos Como que Si nos pudiéramos Conectar más Con la tierra Con Sabríamos Qué hacer Pero Dejamos De hacer Las cosas ¿No? Entonces Muchas veces Estos libros Te Te ayudan Ahora ¿Puedo yo leer Un libro Y yo sacar Cosas muy buenas? Tú puedes leer El mismo libro Y tú sacaste Otra información ¿No? Te platicaba Hace poco De En redes sociales De alguien Que te dice ¿Quieres leer Cinco libros De estos? Yo te paso El resumen ¿No? Y dices No se trata De pasar Un resumen De un libro Cada Cada quien Va a aprender De un libro Lo que necesite ¿No? Por eso Se te puso En el camino ¿No? Cada quien Lo entiende Diferente De acuerdo A lo que Vamos viviendo Exactamente Exactamente Mucha gente En esta vida En esta vida Digital En este Homo sapiens Digital Lo que dice Esto es muy importante Quieres todo Digerido Quieres todo Rápido Quieres El otro día Yo que escribí Un libro Me dice mi editor A quien le mando Un saludo Un abrazo Con mucho cariño A mi querido maestro Eduardo Suárez De Real y Aguilera Me dice Roger Este Han cambiado mucho Algunos estilos De escribir O sea Es decir Del principio Al desenlace Al final Ya la gente No quiere Que pasen Tantos tiempos Tan largos Es decir Estamos entrando A una época Lo que estás diciendo Alfredo Es muy cierto Es decir A ver Dame el resumen Y de qué se trata Pero te estás Perdiendo Del grosor De la información De lo que el libro Te puede aportar Del mensaje Que hay para ti Y si tú hablas Una biblia Así es El mensaje Es el que tú vas a De repente El que tú necesitas Entonces sí Yo creo que es Intenta hacer las cosas Sé que aquí Dentro del grupo Había unos que eran muy Si no lo ha demostrado La ciencia No existe Perdóname Yo lo pienso Al revés La ciencia Está tan atrasada Que hay muchas cosas Que aún no puede demostrar ¿No? O sea Aquí entra Esa parte filosófica De está presente Pero la ciencia Lo tiene que demostrar Sí ¿No? Y simple y sencillamente A veces Estamos tan atrasados Que no tenemos Cómo demostrarlo Yo sí Yo sí he tenido Vivencias Que Que si a lo mejor Las platicas Mucha gente No te las va a creer Si hay gente Que las ha vivido Pues entonces Sí te va a decir Oye a mí me ha pasado Algo similar Pero es como esta cuestión De la intuición ¿No? Pero al final Yo te puedo decir Algo que es Yo sí he vivido Cuando tienes Pensamientos positivos Tu día es diferente ¿No? O sea En el día siempre hay cosas Positivas Negativas Que no te gustan Pero Si yo me dejo De quejar Mi día es diferente Al que se queja ¿No? Y yo en algún momento De mi vida Me quejé ¿No? Me quejé Y Sentré en una depresión Muy fuerte Y al final ¿Cómo sales De esta depresión? El único Que puede salir Eres tú ¿No? Tú luchando Tú levantándote A todos A veces Nos da flujar Ese ejercicio ¿No? O sea Todos a veces Nos da flojera De hacer ejercicio Yo Hoy en la mañana Me levanté Y voy a hacer ejercicio Me De esto De que dices Me quedo 10 minutos Más en la cama Pero al final Esos 10 minutos Si no te levantas Y lo haces Se te va a convertir En una hora Y ya no saliste A hacer ejercicio ¿No? Ya Al final me levanto Voy a hacer ejercicio Y ya cuando estoy Estoy en el gimnasio Y estoy haciendo ejercicio Te sientes tan bien ¿No? Te sientes tan bien ¿No? Y yo sé que mucha gente Podría decir Oye mejor Quédate acostado ¿No? Es el último día De vacaciones Digamos Ya mañana Empieza el tráfico ¿No? O sea Yo disfruto Haciendo ejercicio ¿No? Entonces La mentalidad Que uno tenga Es la que te va a ir cambiando No tú No tú lo puedes demostrar ¿No? Pues al final O sea Hay muchas cosas Que no son demostrables Y se han demostrado Años después O mucho tiempo después Cuando en un momento dado Pues la gente No las creía ¿No? Oye Alfredo A ver Yo tengo una duda Por ahí yo en uno De mis libros Y ya sabes Que yo soy defensor De las bibliotecas públicas Este En muchas ocasiones Yo incentivo A la gente A que a través De las bibliotecas públicas O de las librerías Depuren su vida Tengan mejores ámbitos Oye ¿Tú qué opinas Querido hermanito? Que en muchas ocasiones Hay muchos seres humanos Que pasan Tristes Deprimidos Con problemas personales Problemas de trabajo Problemas familiares Problemas escolares Un vacío en el alma A mí me da mucha tristeza Porque yo me pongo afuera De una biblioteca pública O de una librería Y veo que la gente Ay no tengo trabajo Ay estoy enfermo Ay estoy triste Estoy deprimido Andan ahí pensando En miles de cosas Menos en entrar A una biblioteca A una librería pública A encontrar a un amigo Que se llame libro Que puede Despurar Su vida A ver Alfredo ¿Tú qué te has hecho Experto? ¿Y qué has estado En esta parte De la lectura De libros De superación personal Y desarrollo humano? ¿Qué mensaje Le puedes aportar A la gente Al respecto? ¿Cómo lo has hecho? ¿O en alguna etapa De tu vida? Mira yo lo vería así ¿Dónde quiero poner Mi energía? Me encanta Me encanta Quiero poner mi energía En un noticiario En un periódico Que desafortunadamente O sea Sí están pasando Cosas negativas Pero aparte Son muy amarillistas ¿No? Ajá Quiero poner mi atención O sea Sí Quiero perder mi tiempo Haciendo algo Que no me aporte O mejor Dedico El tiempo A algo Que sí me aporte ¿No? O sea Tengo la oportunidad Tío Yo sé que Tú dices Todos estos libros Y siempre encuentro Un mensaje En alguno de ellos ¿No? Uno de estos libros Dice En lugar de decir Tengo que leer un libro Tengo que ir a trabajar Más bien es Tengo la oportunidad De leer un libro Tengo la oportunidad De ir a trabajar Tengo la oportunidad De ir a hacer ejercicio Porque desafortunadamente Hay mucha gente Que no puede hacer eso ¿No? Desafortunadamente Hay mucha gente Que no puede tener Un libro en sus manos Y leerlo Yo gracias a Dios O sea Tengo la oportunidad De hacerlo ¿No? Entonces Es desde Tengo Tengo la oportunidad De hacerlo O me doy la oportunidad De hacerlo Sí Ajá Claro Y entonces Yo siempre cargo Con un libro Siempre En mi coche Siempre traigo un libro ¿No? Siempre lo traigo cargando Llego al gimnasio Y llego con mi libro Me queda claro A veces A veces no lo puedo leer Pero a veces sí En lo que espera un cliente En lo que espera De repente leo Tres, cuatro hojas ¿No? Y es impresionante A veces En esa lectura De tres, cuatro hojas Llega el mensaje Que en ese momento Necesita ¿No? Y además Es esto Es como Recuerda ¿No? O sea Todos tenemos Digamos debilidades ¿No? Este libro De hábitos atómicos Muy, muy bueno Porque Es como Tienes que disfrutar El proceso No la meta ¿No? Y Te pone ejemplos ¿No? Entonces a veces Esta parte de ejemplificar Es como si te los pasaran En la tele ¿No? Yo En lugar de ver tele Pues prefiero Prefiero leer ¿No? Este Pero te los están ejemplificando De ¿Qué puedes hacer? ¿No? O sea Es No es agarrar un libro Y a ver Voy a leer un libro Completo el día de hoy No A veces Hay gente que no podemos Hay gente que lee muy rápido Yo no leo tan rápido Entonces Y además Como yo marco el libro Y le escribo Y tomo Antecciones Y todo Me tardo más ¿No? Y entonces Este A veces lo que tienes que hacer es Pues ir A ver ¿Qué quiso decir? ¿Dónde está? Yo soy de los que voy leyendo el libro Voy a la mitad del libro Y a veces me regreso A buscar algo que anoté ¿No? Para entenderle bien Pero si este del libro Del libro de hábitos atómicos Te dice No se trata de leer un libro completo Lee dos páginas Lee tres páginas ¿No? Vete a hacer ejercicio Y voy a correr Voy a Voy a caminar ¿No? Y entonces Empiezas a crear de esto Un hábito ¿No? Te das cuenta Que sales a caminar Estás en contacto con la naturaleza Lo disfrutas ¿No? A veces cuando tenemos muchos problemas Lo que necesitamos es despejar nuestra cabeza ¿No? Cuando te vas a dormir Yo prefiero O sea Yo tengo mucho tiempo que no escucho noticiarios Los veo muy de vez en cuando Y no me siento a ver un noticiario ¿Pero qué prefieres irte a dormir Con una imagen De que hubo una masacre En alguna parte del mundo? O irte a dormir De Oye Irte a dormir Con un libro De los que tú dices Y después de escuchar Con Roger en la cultura En donde aterrizamos temas De este tipo Sí, claro O sea Uno tiene que tener Mucho cuidado De que Entra a tu cuerpo ¿No? El tipo de Programas que escuchamos El tipo de música Que escuchas Lo que alimentas O sea Lo que ingieres ¿No? O sea Si cuidamos Lo que entra Créeme que adentro Las cosas van a estar mejor ¿No? Y digo No se necesita ciencia Nada más es Creo que todo mundo Lo podemos hacer Pero Si antes de dormirte En lugar de escuchar Un noticiario Donde acaba de pasar Una masacre Escuchas algo De música clásica Me encanta O cada quien A sus creencias ¿No? A lo mejor Yo voy a orar O voy a hablar con Dios Voy a agradecer Voy a hablar con mi pareja Hablo con mis hijos O sea Cuando haces algo Que te llene el alma Y te vas a dormir Vas a dormir Muy diferente A cuando haces algo Que te inquiete el alma Oye Alfredo ¿Qué me puedes comentar Acerca? Ay yo creo que Sé que el tema Es 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 Ríspido Si lo quieres Ver así ¿Pero qué me puedes comentar De De la interacción humana? Perdóname Yo Ya hasta te reíste Hay personas Yo no digo que sean malas Pero hay personas Que contaminan No sé si sea Perdóname Que contaminan tu alma Y tu ser Y no te retroalimentan Yo en lo particular He Conocido Personas que voy a A A A A omitir Sus nombres No son tan importantes Como para estar en mi vida Es Ya saqué la importancia De esas personas En mi vida Pero que no te retroalimentan Que a la A la A la postre Sientes que te tienen La envidia Sientes que te tienen El celo Siente ¿Qué Qué Por favor Mira, yo soy una persona bastante solitaria, tengo muchos amigos, conozco mucha gente de forma laboral, pues trabajo siempre con mucha gente, con muchos clientes, pero como que hay ciertos espacios de mi vida que son míos, ¿no? Son muy, muy míos. Sí, pues sí hay gente, y muchos de estos libros te dicen, si te mantienes con el tipo de personas que realmente quieres, o sea, si yo quiero leer, pues me mantengo con gentes que quieran leer, ¿no? Porque si voy con gente que no, o sea, y esto es parte de los hábitos y de muchas cosas, o sea, digo, no viene en un libro, ¿no? En otros libros sí también te habla esta parte de, pues para cuidar tu energía, tus pensamientos. Hay personas tóxicas o personas que piensan de otra forma, más que tóxicas yo diría son personas que piensan de otra forma, y si a lo mejor no les gusta lo que haces, a lo mejor lo pueden criticar, simple y sencillamente a veces yo no voy a gastar mi energía ahí, ¿no? Otra vez. Yo prefiero, ¿sabes qué? Si tu forma de ser es muy diferente a la mía, yo la respeto, yo no tengo por qué cambiarte, ¿no? Yo no soy quien para cambiarte, yo la respeto por completo, pero de aquí para acá es mi territorio, ¿no? ¿Debe de haber una depuración de esas personas en tu vida? ¿Debe de haber una depuración o debes de marcar tu territorialidad dentro de esto? Pues a lo mejor es nada más con quien comparto ciertas cosas, ¿no? No las comparto con todo mundo, ¿no? Hay ciertas noticias que a lo mejor yo voy y se las platico a ciertos amigos que sé que a ellos les va a dar gusto, ¿no? A lo mejor no lo abro porque no a todo mundo lo va a entender, ¿no? Fíjate que yo... Ni siquiera me interesa que lo entiendan, ¿no? A lo mejor yo solo comparto ciertas cosas con ciertas personas, ¿no? Fíjate que yo respeto los gustos y los criterios de la gente que nos escucha y de la gente que nos rodea, pero en lo particular, en lo particular, en lo particular, yo soy enemigo de las telenovelas. Es decir, voy a ver mi telenovela a las ocho de la noche en donde ficticiamente hay un conflicto amoroso, familiar, es muy padre. Hay una bola de series policiacas que alaban a ciertos actores sociales que han sido negativos a la sociedad, no quiero yo decir nombres, pero vinculados con el tráfico de lo prohibido y que andan allá en las nubes. Ya se imaginarán qué serie me refiero, en donde se pone como héroe a los malos de la vida y fulano de tal, fulano de tal. Oye, perdóname, ¿cómo puedes retroalimentar tu vida a eso? Es decir, ¿qué piensas? Mira, yo creo que al final esto es mucho control que tienen sobre nosotros, ¿no? O sea, el miedo, con el miedo nos controlan y nos gobiernan. Entonces, te mando noticias malas, pongo a una, o sea, al final lo que decían mucho del COVID, ¿no? Al final con el COVID nos están controlando, ¿no? Al final, este, con todo lo malo que está pasando, el miedo, y en estos libros viene el miedo, nos quita poder, nos quita energía, este, nos hace que nos sentamos muy vulnerables y entonces nos controlan a través del miedo, ¿no? Entonces, yo, a veces, este, tú puedes ver a políticos que dices, ¿cómo es posible que un político diga eso? Pero la gente, en lugar de estar metida, o sea, va y se desfoga con todo lo que está haciendo el político mal, y es como, ¿y por qué no trabajas mejor tú en tu vida? Yo no voy a poder cambiar la vida del político, yo no voy a poder cambiar la vida de nadie. Al contrario, ellos nos siguen controlando con estas cosas que hacen. ¿Cuál es mi responsabilidad? Cuidarme de mí, o sea, cuidarme a mí mismo. Si todos nos cuidamos, si todos vamos creciendo, vas haciendo un cúmulo de energía, un cúmulo de pensamientos positivos que realmente la gente cambiaría, ¿no? Eso suma. O sea, realmente, es como, ya tengo bastante conmigo para hacer, para crecer, para corregir, para cuidarme. No sé cómo estar viendo qué hacen los demás, ¿no? Entonces, es eso, es esa parte, yo me corrí, o sea, yo, el que, no, por la vez pasada, no hay competencias, yo no estoy compitiendo con nadie, yo compito contra mí mismo, ¿no? Yo quiero ser cada día mejor, yo quiero sentirme cada día mejor, ¿no? Si un amigo se siente bien y está contento, a mí me da gusto, ¿no? Pero al final, lo importante es que yo me sienta bien, ¿no? O sea, yo como persona, ¿no? Yo como persona, cuidar de la calidad de vida. O sea, si cuido mi alimentación, si cuido todo lo que ingresa, la calidad de vida que vaya teniendo yo, cuando sea más grande, es lo mejor, ¿no? No depender de nadie, esta libertad que a veces, esta libertad de pensamientos, a veces, el ser libre no es que yo le pueda cambiar a cualquier programa, ¿no? No es que yo pueda escoger, es el ser libre, es que yo pueda tomar mis decisiones, es que yo sea responsable de lo que yo hago, ¿no? Oye, oye, Alfredo, este, yo te quiero hacer una pregunta en este tipo de literatura a la que tú te has abocado, que es Superopción Personal y Desarrollo Humano. Es decir, ¿hay títulos que corresponden a autores que realmente profundizan científicamente, filosóficamente, lo que ellos explayan? Este, y hay otros que, ya tú lo sabes, querido Alfredo, que hacen el best-seller en Chile, y que, a ver, ¿qué es lo que quieres escuchar? Te lo voy a decir, ¿le ponen una etiqueta de best-seller? No, 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 o sea, sí, no, 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 o sea, muchos de estos, de los autores que yo leo, sí traen estos atrás, estudios que hicieron en universidades, o trabajan ellos en ciertas hospitales, en la clínica Mayo, o sea, son grandes psicólogos, o son maestros de vida, ¿no? Sí, o sea, también hay veces que agarras un libro y puedes decir, no, esto, este no. Tú, 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 tú. Yo creo que de cada libro siempre vas a aprender algo, como siempre aprendes algo de cualquier persona con el que interactúas, ¿no? Sí. Claro que hay unos que sí dices, no, este a lo mejor no me, o sea, este a mí no me convence, ¿no? Yo sí, hay libros que he dejado de leer, decir, ahorita todavía no, me ha tocado dejar libros porque no estoy listo para el libro, ¿eh? Y me cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Pero sí también al final, pues uno tiene, uno, entre más vas leyendo, pues también se escultura, ¿no? Y vas aprendiendo, ¿no? Entonces ya también hay cosas que lees y dices, no, esto no, o sea, esto no puede tener una lógica, ¿no? O sea, esto sí no lo voy a creer, pero pues alguien que no lee, pues es más fácil que le crea, ¿no? En sí, las, es, o sea, tú lo ves ahorita con tanta mala información que hay en redes sociales y todo, o sea, es muy fácil correr un chisme negativo en lugar de algo positivo, la gente lo sigue, ¿no? Ah, no, me queda claro. La gente cree, o sea, la gente, prefiero que dudar de un libro, porque al final siempre un libro me va a dar algo bueno, ¿no? Prefiero dudar de un libro, o prefiero creer en un libro, algo que a lo mejor no sea tan, tan, tan cierto, pero la gente, o sea, la gente puede criticar eso, pero la gente le crea un TikTok, la gente le crea Facebook, la gente le crea Instagram, ¿no? Donde ahí sí no hay, o sea, la gente le crea al que está diciendo las noticias, ¿no? La gente le crea un político, ¿no? Entonces, no, prefiero, prefiero meterle en el libro, leerlo, y ya que lo leas, uno diga, esto, esto me sirvió y todo lo demás, pues a lo mejor lo dejo, ¿no? No, me queda claro, lo que pasa es que el amarillismo vende, la mala noticia vende, es decir, como el clásico ejemplo de que dices, voy a un excelente restaurante durante 10 años, me sirven una excelente comida durante 10 años, pero de repente llegas el domingo a comer lo que tú quieras, y te encuentras con la mosca que no te habías encontrado en esos 10 años, Entonces, la mosca en el pastel fue publicada en todos los diarios de México, ¿no? Y este, pero jamás se publicó que el sabroso pastel de tres leches de nuez era exquisito, es decir, el sensacionalismo vende. Sí, 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 sí. Y lo negativo más. Entonces, tío, al final, tío, yo voy a la librería, veo qué dice el libro, tío, a veces voy por un título y termino saliendo con otro, porque ya cuando lo leí dije, no, este puede esperar, ¿no? A lo mejor encontré otro que me sirve más, ¿no? Que en ese momento yo necesito, porque a lo mejor yo te puedo estar dando algo que tú en ese momento no lo necesitas o no te interesa, ¿no? Entonces, también es, es esta parte de, yo sí creo que a veces el libro te escoge a ti, a veces, o sea, más bien la vida te va poniendo lo que vas necesitando, porque a veces no es un libro, ¿no? Yo ahí sí, de repente sí veo mucho YouTube, hay muchos documentales muy interesantes, y sí me ha pasado que me manda de, lee sobre esto, lee sobre esto, lee sobre esto, lee sobre esto, ya, voy y busco un libro sobre eso, ¿no? Y entonces me doy cuenta que sí necesitaba, de repente, leer o aprender de eso, ¿no? O sea, más bien es, pues, no puedes creer tampoco en todo lo que se escribe. Exacto. No puedes creer en todo lo que, o sea, en todo lo que te dicen, en todo lo que ves, ¿no? Pues ahí al final es, ya entra tu criterio, tu libro albedrío, lo que has escuchado, lo que has vivido, ¿no? Y sí, a lo mejor yo he cosas, he vivido yo cosas que si se las platico, mucha gente va a decir, eh, no lo puedo creer, ¿no? Pero al final es, es esta parte de, yo sí me mantengo en un pensamiento positivo, de que las cosas se pueden lograr, de que si haces las cosas bien y actúas bien, vas a tener siempre un mejor día, y pues día a día sí lo llevo, ¿no? Y a veces, igual que todos tengo problemas y tengo dificultades, pero a veces sí me quedo admirado de, wow, se resolvió, ¿no? O sea, yo pensé que no se iba a resolver porque ya no estaba en mis manos, y se resolvió, ¿no? Entonces el poder de tu mente puede ser muy, muy poderosa, ¿no? Oye, este, en este programa que estamos dedicando a este inicio de año, con este título de tus pensamientos y emociones pueden cambiar tu día a día, ¿qué tal, y no sé si a ti te ha pasado que de repente, a ver, tienes un día nublado, frío, hablando metafóricamente, ¿no? Sí, 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 sí. Amaneciste, te despertaste, tuviste un problema el día anterior, no hubo entendimiento con las personas con las que interactuaste, y amaneció el día frío, nublado, sombrío. A mí me pasó en una ocasión. Nos pasa, o sea, nos pasa. Nos pasa muy seguido, es normal, ¿no? Que te pasen cosas así, ¿no? Y ponerte unos tenis, ponerte un pants, y de repente caminar a la librería y decir, necesito escuchar, pero que no sean palabras, que sean letras, que puedo reflexionar. ¿Qué consejo le puedes dar a nuestros radioescuchas cuando de repente entras con ese, amaneces con esa situación y quieres encontrar un amigo, ¿cómo te atrapa o cómo hacer que te atrape un libro en donde en una banquita del parque o en la banqueta, al abrir las páginas te puedan atrapar y apapachar el alma? Mira, te voy a decir una cosa, es muchas veces cuando abres ese libro, o sea, uno, primero depende, todos tenemos días grises. Si yo me, y esto lo he aprendido en estos libros, si yo me clavo más en el problema y me hago la víctima y pobre de mí, y veo esa ley y está nublado, voy hirviendo lo malo del día, ¿no? Cuando a lo mejor fue algo pequeño, ¿no? Y si me fijo en lo bueno y digo, a ver, mejor voy y agarro un libro, ¿no? Mejor voy a la librería, aunque no tenga ganas, mejor voy a la librería y agarro un libro. Y es impresionante como muchas veces estás leyendo y te llega de repente el mensaje de lo que necesitas, ¿no? O sea, te llega el mensaje para resolver el problema o para, ¿sabes qué? Aceptalo. Pero, pues, ni modo, o sea, eso ya pasó, está bien. O hay veces que te, o sea, si te sales del problema, que eso es lo que ayuda mucho un libro, ¿no? Pues un libro te concentras, estás metido en el libro y todo, y entonces rompes toda esa sinergia del día y todo, y a lo mejor ya que estás leyendo, tu mente se clarifica y puedes resolver o puedes entender, ¿no? Porque a veces nada más es entenderlo, ¿no? Decir, pues yo no lo puedo resolver, pero, o sea, ya pasó y ya. Y eso va a cambiar todo mi día, ¿no? O sea, es el poder de la mente, ¿no? Si yo me clavo en el problema, si yo pongo mi energía en el problema, pues ahí se va a quedar, ¿no? Si digo, no, ya, tranquilo, no pasa nada y vamos a seguir con mi día y yo soy fuerte y yo puedo y pues a todo el mundo le pasa, se rompe, ¿no? O sea, rompes en lugar de ver lo malo, vete a lo bueno. Oye, Alfredo, este, cuando tú tienes un pianista, le dices al pianista, a ver, toca un abrazo a mi querido maestro, este, el maestro Vázquez Rousseau, pianista, querido amigo, ay, también a nuestro amigo Jorge Pastor, ¿eh? Cuando tienes un pianista de esa talla, como mi querido maestro Vázquez Rousseau o como el maestro, este, Jorge Pastor, que por cierto, el tema de Conroyo en la Cultura comienza con uno de, con esta pieza hermosísima, creación de él, le dice al pianista, a ver, toca tantito, toca, toca tres minutos, no sé, el caprichito, como decía el maestro Vázquez Rousseau de Ricardo Castro. Te voy a dar un nombre. Juan Salvador Gaviota. Digo, ¿por qué te gustó? ¿Qué te identificó? ¿Qué hubo ahí de Juan Salvador Gaviota? Es decir, que es bellísimo, que lo estábamos platicando. O sea, nuestra mente es quien nos pone los límites. Tienes un mal día y te va, tu mente es la que, o te va a meter más en el problema, te saca y te dice, ponte las pilas y vámonos, ¿no? Busca cosas, o sea, si yo, si yo estoy triste porque me pasó algo y me pongo a ver la tele, no voy a interiorizar en mí en saber qué está pasando. Si a lo mejor agarro un libro, sí me va a ayudar para decir, oye, ¿ya viste esto? Oye, ¿ya viste el otro? A lo mejor, oye, a veces es, tú ocasionaste eso. Y entonces dices tú, ay, güey, ay, perdón, ay, sí, sí, yo lo ocasioné, ¿no? Sí, está bien, está bien. Pero dices, oye, sí, sí, yo lo ocasioné esto, entonces ya con esto vas a ver, si ya lo identifiqué, para no volver a caer en esto, ¿no? Porque al que me dolió a mí, al que me pegó fue a mí, ¿no? Oye, a ver, otra palabra, así como te dije, Juan Salvador Gaviota, Ah, pues es que la energía, somos energía, vivimos en un lugar de energía, ¿no? Entonces el que tengas las cosas acomodadas, el que deja que la energía fluya, tú mismo puedes tapar la energía, ¿no? Si yo estoy pensando negativamente, bloqueo la energía, ¿no? Si la dejas, estas cosas que de repente te digo que es como, ay, traigo atorado esto, no sé cómo resolverlo, yo ya hice todo, y de repente se da, es, o sea, fluyó la energía, ¿no? Déjala fluir. Es decir, tú duermes en tu camita, en tu cuarto, están tus cortinas, está la ventana, es decir, cambiar de vida es, a ver, vamos a depurar, deja que entre la luz, deja que entre el aire, quita las cosas que no te retroalimentan en tu vida, no, digo, de eso estás hablando, ¿no? A ver, quita lo que no retroalimé, la foto de la novia que la amaste, que la quisiste, que la tienes ahí, pero que ya no fue tuya, no, perdón. Sí, o sea, lo que ya, o sea, es que además no vivas en el pasado, vive en el presente, ¿no? Deja el pasado atrás, ya déjalo, del pasado aprendiste. ¿Qué es lo actual? ¿Qué es lo que tienes ahorita, no? O sea, disfrutar en este momento del programa que estamos, en el programa que estamos, ¿no? Disfrutar de que estoy hablando contigo, ¿no? Es, vive el momento, ¿no? Lo que pasó ayer ya no lo puedes resolver. Habrá cosas que sí aprendiste de lo que pasó ayer, pero vamos de aquí para adelante, ¿no? Yo sí me cuestiono a qué vine esta vida, qué no hice, qué puedo hacer mejor. O sea, yo sí me cuestiono estas cosas, ¿no? Yo sí agradezco, ¿no? Ahorita que decías que duermo en mi cama, yo agradezco que puedo dormir en una cama, o sea, en las noches, en las mañanas. Cuando agradeces en lugar de quejarte, tú te vas a dar cuenta cómo te sientes. Entonces, agradezco porque tengo vida, ¿no? Agradezco que puedo salir a hacer ejercicio, agradezco que me puedo transportar para hacer las cosas que necesito, agradezco que estoy bajo un techo, ¿no? Agradezco las personas que tengo cerca de mí, ¿no? Agradezco, o sea, agradezco desde lo más básico para darme cuenta en lugar de estar viendo que no tengo. Oye, hermano. No hace falta. ¿Tú qué opinas de armar grupos de lectura con personas afines a la superación personal y desarrollo humano? A ver, por favor. Mira, es muy padre. Yo soy necesitario, pero es muy padre. O sea, cuando haz más hermosos trabajos, o sea, en sí, cuando platicas con otra persona de un libro, esa es la parte enriquecedora, porque a lo mejor yo capté cosas importantes y la otra persona captó otras, ¿no? Yo a mis libros sí les hago anotaciones y luego les pongo notitas. Ayer estaba muy emocionado porque fui a comprar de estas y ahí estaba clavado. A ver, a ver, enséñalo, enséñalo, que se vea bien, Alfredo. A ver. Ahí están, ahí están, ahí están. Ahí están. Me encanta, me encanta. Y luego hago anotaciones. ¿Es de D para Chopra o de quién es? ¿Eh? ¿Es de D para Chopra, verdad? Este, no, este es de Ruth Nieves, Recupera tu Poder. Es un libro, yo nunca había escuchado de ella, lo compré y me gustó muchísimo, ¿no? Es el que, bueno, está, por ahí está el de hábitos, pero de repente sí hay libros con los que trabajo mucho y escribo mucho. Me encanta. Sí, les pongo anotaciones porque este libro de Este dolor no es mío me hizo trabajar mucho en mí, mucho, mucho en mí, ¿no? Ajá. Entonces, y lo otro es eso, yo me concentro en lo mío, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué mensaje veo? ¿Qué recibo para mí? ¿Qué me ayuda? Pero al final lo que he aprendido es que mi mente, o sea, ¿dónde pongo mi energía del día? Si la pongo en las cosas malas, el día me va a ir más mal. Si la pongo en las cosas buenas, aunque algo te pase malo durante el día, si sabes que ya eso quedó atrás y me enfoco en lo bueno y en lo positivo, tu día cambia. Eso sí es impresionante, ¿no? Y eso creo que no hay ciencia que demuestre esto, pero si tú lo haces día a día, así sí te levantes enojado, triste. Si tú dices, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas, voy a hacer esto, voy a concentrarme en lo que sí quiero hacer. Y a lo mejor para salir, es más, a veces para salir de esa cosa difícil que te está pasando, agarras un libro, escuchas una canción que te guste mucho, te abrazas, te apapachas, meditas. Cuando hacemos estas cosas positivas, para tu cuerpo es muy fácil salir de eso, ¿no? No es agarrar un cigarro, no es agarrar una copa, no es irte a pelear, no es hacerte la víctima, ¿no? ¿Qué hago? También salir a correr, ¿no? A veces me han pasado que tenía problemas y me salí a correr, o estaba pensando en algo y yo decía, voy en el kilómetro uno y ya cuando te metes, me meto en mis pensamientos, en lo que estoy viendo, en lo que estoy tratando de resolver, en lo que quiero, en cómo veo mi vida, y ya cuando me di cuenta, ya voy en el kilómetro cinco, ¿no? Y es así de hoy, ¿dónde se quedaron los otros cuatro kilómetros, no? Oye, Alfredito, hay un dicho que dice, somos lo que comemos. Sí. O sea, lo que comes con el alma, lo que comes con... ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con eso? Oye, querido Alfredo, fíjate que ya se nos fue el tiempo, oye, qué rápido corren los minutos, yo quisiera... Ahora sí que te voy a comprometer enfrente de la audiencia, porque fíjate que quisiera yo desmenuzar contigo algunos de los grandes clásicos de la materia de la superación personal y desarrollo humano. Quisiera hacer... No sé si nos permitieras hacer un programa contigo para este mes del amor y la amistad que es para febrero. Quisiera... Por favor, ya, ya. A ver, amigos, ya lo estoy comprometiendo. Ya lo estoy comprometiendo. Con mucho gusto. Entonces, vamos a tener un programa para febrero con mi querido amigo Alfredo Agoytia. Y me gustaría que se llamara ese programa El Amor Eres Tú. Que tú eres una persona que desarrolla mucho el tema. Este... Y ya te estoy comprometiendo, ¿eh, Alfredo? No, sí, 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 sí. Hay dos libros muy buenos que uno de Miguel Ruiz y otro de Erick Fromm. Este... Que habla sobre el amor, lo que es el amor, ¿no? Ay, bueno, yo, Erick Fromm, cómo me encanta leer Erick Fromm. Por ahí leí este libro sobre la desobediencia de Erick Fromm, que es maravilloso. Se los... Se los, este... Recomiendo. Este... Pero, a ver, ya, por lo pronto, está comprometido Alfredo Agoytia para nuestro programa de este próximo mes, que está ahora sí en cortito. Lo vamos a grabar en mes... En un mes, exacto, ¿eh? Prácticamente. Este... Oye, Alfeo, se nos acabó el tiempo. Una súplica. Por favor, danos un consejo para comenzar este nuevo año con el nuevo hábito de la lectura y de depurar nuestra vida, tus pensamientos y emociones en el día a día. Ya encontré esta frase en un libro que dice La realidad es que quiero esa vida. Cuando a lo mejor estás viendo a alguien más y dices yo quisiera esa vida, pero no estoy dispuesto a adoptar el estilo de vida que hay detrás de eso. A veces llegar a un lugar cuesta mucho trabajo, ¿no? Y a veces cuando vemos que hay personas que ya están en ese lugar creemos que llegaron muy fácilmente, pero no sabemos todo lo que hicieron detrás. Entonces, la vida es cada día si tú vas haciendo algo positivo para ti, el resultado que vas a obtener va a ser muy diferente y vas a poder llegar a donde tú quieres. Me encanta. Oye, por favor, léennos otra vez eso. A ver, reflexionemos esto, por favor, Alfredo, te lo suplico. Ya para despedirnos del programa. A ver. Dice, la realidad es que quiero esa vida, pero no estoy dispuesto a adoptar el estilo de vida que hay detrás. Entonces, hazte responsable de lo que buscas, hazte responsable de lo que quieras, porque si nada va a llegar mágico, ¿no? Querido Alfredo, muchas gracias por estar conmigo en este programa, hermanito, tú sabes, y lo hago, y además lo hago público, sabes que te quiero mucho, tú lo sabes. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, queridos amigos, yo les voy a decir una cosa. La gente dice, vamos a vivir, vamos a vivir cuando tú faltas, cuando tú te mueres, lo único que te llevas es lo vivido. A ver, yo cambié esa postura. No solamente es lo vivido, también nos vamos a llevar lo que dejemos en este mundo. Hay que aportar. Yo cambié mucho mi filosofía, soy presidente de México, pero está leyendo, está, vivir es muy bonito, pero también no es lo que te vas a llevar el día que te mueras, es lo que vas a dejar, es lo que vas a aportar. Tenemos nuevas generaciones que vienen, tenemos un compromiso grande y serio por depurar el ámbito humano y otra cosa, el ser humano tiene que justificar su existencia, ¿saben qué? Día a día teniendo buenas acciones para con nosotros y para con los demás. Dejemos un mejor mundo para los que van a seguir aquí. Así es, hermano. Queridos amigos, muchas gracias por estar en Corrolla en la cultura, les dejo el micro relato de todos los programas. Ah, ya le voy a pagar, ya me lo sé de memoria. A ver, un lector es un pastor de la verdad en la oscuridad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Muchas gracias, Alfredo. Feliz año. Muchas gracias. Feliz año. Gracias. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año.